¡Hola amigos de CrepaTV! ¿Cómo están? Muy buen día, estamos el día de hoy con Etienne Beusevide, delantero de la 2008, goleador de la 2008, uno de los balbartes también de esta categoría, se está dando una muy buena impresión en la Copa Federación, Etienne, bien tenido, ¿cómo estás? Sí, gracias por la iniciativa. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Bien, cuéntanos un poquito, ¿cómo así empezaste a jugar fútbol? ¿Cómo así llegaste a la U también? Ese es un buen número, el primer año le dije, yo quería jugar fútbol, realmente es lo que creo, el primer día es una reserva de educación que se quedan medio, y me dijo para jugar un campeonato, entonces no me quedo cuenta, no me quita, si me parece, y ahí me di cuenta que me gustaba, mi capaz también, y ahí mi primera academia fue a otro lado, en el centro de San Borja, hace un tiempo. Y nada, de ahí, estuve un año o algo, no sé si me parece, luego pasé a EGBT, y ahí estuve como siete años, me parece, y yo vine a la U el año pasado, en septiembre, me llamó Fabio, que era la autónoma de la U, que ahora está bien, y desde ahí estoy seco. El EGBT te enseñó mucho, además sabiendo que es una, no una escuela, es un centro de alto, o era, y ya lamentablemente desapareció un poco, ¿no? Pero enseñó mucho, no solamente a ti, sino a muchos chicos también, ¿verdad? Acá, porque, ahora creo que yo no soy el único, ni el EGBT, 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 ni el EGBT. ¿Qué cambio sentiste cuando pasaste del EGBT a la U? Algo que te haya afectado, algo de que de repente tú digas, este es un mundo diferente, ¿qué sentiste cuando pasaste a la U? Ah, bueno, lo sentí más exigente, es que nada, había jugado contra la U antes, y bueno, vi en unos chicos, ahora comparto con unos chicos que no fue antes, y bueno, nada, sentí más exigencia, y tal vez, el ambiente era diferente, me tuve que superar, y ahora, este es el que está completado. En tu categoría, en los 2008, hay muy buenos jugadores, para ti, ¿quién es el que une al grupo, y a la vez mueve al grupo, para ti, en los profesionales? Bueno, este, los que más, este, liderazgo tienen, los que son al grupo, y desde eso, y reclas también, desde el derecho, y a mí, muy bien, con el otro, y bueno, y ustedes son los de, los que, a veces, este, están más acoplados del grupo, y los que también no son a todos. Hay mucha exigencia en la U, se sabe, por campeonato, por jugar, por ganar, por golear, ustedes todavía son chicos, lógicamente, están en todo el proceso de aprendizaje, pero el profe les exige mucho, sí. Sí, es muy importante, es muy importante, la exigencia es necesaria, y es importante para que podamos sacar los profesores. De acá, a tres años, ¿cómo te ves? En el equipo de primera, este, creo que, me sentaba la oportunidad, de dar, hacer un buen trabajo, y, si, sigo como importante, ahí, sigo jugando, también me gusta, como quiero, voy a la campeona de la campeona. ¿Uno de los goles que más recuerdes? El mío, sí. Este... Contra Crystal. La Crystal en la final del equipo, bueno, la final de la firma, porque ganamos 4-0, creo que hice penal, que fue el tercero que me dijo, y fue, bueno, impresionante, porque teníamos que estar en la parte, que el Cristóbal se ha llevado a Portenayo hace como dos semanas. ...a ese partido y sentí que fue un poquito devolverle y todavía con... En este proceso de la 2008, ustedes jugaron la final de lo que era ya el tema nacional o como Barcelona-Chileo, que bueno, a novieja de predecirlo, ¿no? De repente tú sientes que como grupo se dejaron estar un poco luego de ese partido, vinieron un bajón, de repente se relajaron un poco, ¿qué es eso? Sí, bueno, yo creo que específicamente en este partido estamos un poco confiados, y por eso no me ofrecen nada en otra. Y luego de eso, este, me cambió un bajón y no vimos los resultados que se esperaban y los que también esperábamos nosotros. Y bueno, ahora estamos volviendo a retomar lo que queramos hacer. Se nota eso, y si, bueno, son chicos, como siempre los digo, están aprendiendo, están en el proceso de aprendizaje, muchas veces hay hinchas, hay padres que no entienden eso, se ponen diferente a decir cosas que no van, ¿no? Este, y como todo chicos, ustedes tienen altas y bajas, pero creo que siempre dejan en el campo todo lo que pueden. Sí, sí, sí. Solo que, no, como dije, que hay algunos partidos, o sea, que estamos confiados, no sé, sinceramente, que yo, o sea, los siempre que me han encontrado, que hay muchos partidos de ese campo, sinceramente que yo, o sea, precisamente que me han confiado, que hay un aparte de la naturaleza, y creo que, que no se ha encontrado, pero bueno, por sí, se muestra en mi campo, que no estoy solo haciendo, pero aún así, este, yo creo que no he encontrado lo que pasó en, en Brasil en Barcelona, en Barcelona. El Profe, ¿qué es lo que les pide a ustedes cuando van a entrar al campo? A nosotros, es que nos queremos todos, siempre. Bueno, lo esencial, el equipo de la búsqueda gana. También el juego, el gobierno de S.A.B. que nos desequiremos. Así que, más que nada, que nos evitamos. Así que, sepamos jugar y hacer lo que nosotros sabemos y lo ponernos para el grupo. Hablabas hace un momento de Mateo Tolmos, de Yamir Gómez y de Reyes. Reyes es el capitán del equipo. Mateo es un líder, como tú dices, mueve al equipo. Carajea cuando tiene que carajear. Te grita, los acomoda un poco dentro del campo. Tú te ves con ellos de acá unos años, jugando en primera en la U. Sí, porque me parece que ellos también tienen lo necesario y lo que caracteriza a un jugador de la U. Y, más que nada, también el juego, porque es más importante. Tienen la garra y tienen, me parece que todo lo necesario para poder jugar en el día de la U. Y hay otro jugadores más. Está Segui, está Sánchez, está Teyo, que son muy buenos. Los jugadores detrás de su crecimiento, que son ustedes todo un equipo. Sientes también que son un equipo y una familia. Sientes que son un equipo y amigos. ¿Cómo se sienten ustedes luego de los envergamientos y de los partidos? Yo sé que, bueno, creo que estamos nosotros en confianza. Es que tenemos que decir cosas que decimos. Nadie se queda con la boca. Siempre hay que buscar algo por el sí. Siempre hay que buscar algo por el sí. Siempre hay que buscar algo por el sí. Siempre que hicimos bien, las cosas también lo decimos. Y, más que nada, creo que somos también un grupo o una familia. Y que, si seguimos así, podemos enfrentarnos. En el último partido, se produjo un cambio. En donde tú tuviste que jugar el puesto de laterales, como la izquierda. ¿Te incomodó o, al contrario, es parte de lo que le pide el profesor que tengas de jugar en diferentes posiciones para ayudar al equipo? No, claro. No me incomodó para nada porque es parte de lo que puede pasar en el fútbol. Y, bueno, hice el recorrido, que a mí me parece totalmente normal. Y, bueno, como dice el profesor Fanti, también. Ahí es lo que sale de la U. Que se queda doble, que ponemos con pies. Con un doble de que ya estábamos corriendo. Y, nada, me parece normal. Me parece que ahí fue donde, perdaderamente, todos nosotros sacamos el equipo adelante. Y pudimos sacar la victoria de nosotros. ¿Cómo ves, en este tiempo que llevas en la U? ¿Cómo ves los cambios que están haciendo? El apoyo que están recibiendo. La preocupación que se está dando hacia los menores. Entonces, ¿cómo lo ves tú como mayor todos estos pequeños incentivos que nos van llevando? Bueno, para mí es, este, muy importante. Y, muy, me parece muy bonito que nosotros, pues, los chicos, los papás y tú también. Que nos apoyes bastante. Eh, bueno. En ese, por ejemplo. Me apoyaron bastante. Pero, me parece que no tanto. Un centro de la U. Que es un auditor. Que es un médico. Que es un médico. Que es un médico. Que es un centro muy grande. Que tiene varias canchas. Entonces, eso pasa con la comunidad. Me apoyan mucho. Y, por ejemplo. Y, por tanto, no. Y, por tanto, no. Y, por tanto, no. Y, por tanto, no. Sí, lógico. Y, bueno. Tú estás ahora en la U. Y, sabes la grandeza del club. Y, sabes cómo exige el hincha. Y, lamentablemente, como lo he repetido muchas veces, se olvidan que ustedes son chicos en formación. Que están terminando sin formación. Y, desexisten de repente. Más de lo debido. Que sí. Es bueno, sí. Pero, hasta un cierto punto. ¿Qué le podrías decir al hincha? que si bien cierto exige pero muchas veces no esta presente, que te podrías o que le dirías a ti? Bueno este, mas que nada creo que, nada que, bueno hasta ahora no me he tocado por un hincha, bueno que yo creo que estoy en un medio y pues me parece que yo tambien me pongo en los zapatos del hincha que tambien a veces se convierte en el psicóloga en la jugada de la primera, que yo suelo ver normalmente mucho y cuando pienso que podría ser yo, me doy cuenta de que tal vez exige mucho o que es muy difícil también para el jugador de todas las actividades, por las cosas que es el primer en alguna ocasión, el profesor Haruki termino muy molesto porque perdimos un partido totalmente, no recuerdo el partido lo perdimos 3 a 0 me parece, fue un gol de duro para todos, pero ya no me pude perder 3 a 0, el profesor salio muy ofocado porque no debimos perder de esa manera, que sintieron ustedes en su momento? Este, bueno no lo jugamos mucho partido, pero ya hay varias veces en el fin con su afán que este se molesta y me parece que esta bien me parece que es muy normal, que cuando jugamos mal y nos moleste, que bueno se debía que no solo este no debemos todo sino que este tal vez con efectividad o como tuvimos un buen juego y me parece que de los errores se prende y el profesor esta ahi para enseñarnos muy bien y me parece normal o bueno, este importante también que no se moleste porque si no lo hiciera lo aprendería mucho Tu como Etienne, haciendo una discapacidad, que crees que te falta para notar mucho mas? Tu que crees que rematarme adecuada el área te ayudaría mucho? Si creo que estaría mejorando tu vida a este punto de llegar a estar contada ¿Crees que rematar más después del área te ayudaría mucho? Si, creo que se lo querían mejor. Y que, nada, creo que tengo el potencial como para poder hacer ese tipo de goles, y que creo que es una potencia muy bien para mantenerse en el reto. Por izquierda tú has demostrado que muchas veces superas a tus marcadores, muchas veces han pasado, te los ha quedado de encuentro, y tienes un receptor muy bueno como es él, que no solamente recensiona bien, sino que va de choque, y es muy difícil para él, es un tanque. ¿Crees que de repente te afecta con penetrarte un poquito más con él, para aprovechar tu virtud y la virtud de él? Si, claro. Creo que, bueno, tal vez deberíamos, no solo con Celis, sino también con los extremos como con él, con Medilla, médicos y afán, que, bueno, también, este, podríamos iniciarnos un poquito más. No solamente yo, sino también con los campistas, o hasta los laterales, cuando está campeón. ¿Qué le pedirías, primero a los padres, que siempre los apoyan en los demás le pedirías, que a veces no es solamente el apoyo de llevar al niño, sino también, fuera del campo, hacer la función del psicólogo, no? ¿Qué le pedirías al hincha también, desde la U, para con los menores? Bueno, este, mi caso, mis papás, me apoyan mucho, no solamente en llevarme, en recocerme, sino también en los partidos, en lo que es este, lo psicológico, me apoyan también en el hospital, si estoy mal, o si me veo mal, entonces me preguntan qué pasa, o si estoy bien, tal vez comparten la felicidad también conmigo. Y bueno, nada, lo del hincha, creo que, este, creo que todavía no hemos llegado a esa etapa de que haya linchas estos días, y que, creo que pronto se hará, y por ahora, me parece que el hincha son unos papás, y que, nada, que, en el segundo, este, me parece que los papás deberían apoyarnos, que es, por lo menos en un caso que sí me pasa, y estoy muy feliz de que pase, porque sé que no es el caso de conocer chicos. Y, nada, de esos chicos que no reciben el apoyo, me parece que los papás deberían también ampliar a sus hijos, y que, bueno, lo que pueden, porque también con esto trabajamos de muchas cosas, pero, nada. Hablabas hace un momento de la final del campeonato, este, nacional, que fue en marzo, este, hablabas del partido conquistar, que fue la revancha porque el conquistar ganó en vivo, y me parece que fue así. En Adélito. En Adélito. Unas semanas antes, un par de semanas antes, vino la revancha, le ganaron, creo, vino el partido, en la Florida, fue la primera rueda, donde tocó visita, en donde se le volvió el partido conquistar, sigamos perdiendo 2-0, y se le volvió por 3-2. ¿Recuerdas el tercer gol? Sí, este, fue, luchó, comienza la jugada, enganchando, etc., o sea, siempre llegó, entregaste a, el entero de Alianza, y se da Riffel, cuando, en ese momento, el Riffel se la da Alba, y, Alba conduce un poco para adelante, y, y yo vi que tenía el espacio suficiente como para Alba, sin desmarque, detrás de la defensa, ya que había un vuelto entre la defensa y el lateral, corrí por atrás, y Alba también me dio, me dio espacio, y, aljó, en garraf, y, extrañé, y, continué, un poco, y, entonces, había un lado para, un plecito, y, todavía, que fue en departamento, no sólo por, por voltear el partido, ya que, el compañero de Cristal, este, estaba haciendo recordar la derrota contra el partido, cuando paraba, hicimos el cohete, y, fue muy bonito porque, nosotros volteamos en este partido, en este lugar, en su lugar, Fue un pase sazor de Alba, no sé de dónde sacó ese pase, el gol también, salpicada, fue muy buena, creo que fue bueno. Yo la vi, tenía que ir otra vez, caí un poco, nada, se dio un canceo. Bueno, alguna vez tenía que equivocarse para nosotros, ¿no? Siempre se equivocan contra de nosotros en el protocolo que les da a favor. El clásico de Liu, clásico peleado, clásico luchado, muchos acontecimientos, pero dentro del campo, el partido estaba para cualquiera, no sé la realidad. ¿Cómo se puso ese clásico? Bueno, el último fue el siguiente, bueno, creo que no fue el mismo partido. Creo que ahora, el partido que viene, vamos a ganar. Sé que con esa mentalidad, yo también tengo el grupo de compañeros, el grupo de compañeros, pues podemos sacar un resultado adelante. Sé que Alianza viene muy bien, pero eso a nosotros no nos importa y creo que vamos a sacar un muy buen resultado. Sí, si viene como quisiera la revancha, al parecer vamos a jugar en Matute, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué decía Alianza, dónde va a jugar. Pero, ¿tú lo ves como revancha o lo ves como una oportunidad de demostrar que no son más que ustedes? Yo creo que como los dos, porque sabemos que Alianza ha salido muy bien, no tiene que ser solamente para el partido. Pero, creo que nuestra revancha, ya que nos hemos ganado 2-1, en Bidú, en casa, creo que es hora de volverse a la mesa. Sí, lógico, hay que devolverle el favor, como se dice, ¿no? Y estar preparados para eso. En el tema de los entrenamientos, usted dice, sí, no un sacrificio, pero sí, en Bidú, a veces un poco lejos para otros chicos que utilizan el club, no muchos lo van recogiendo en el camino. ¿Tú cómo lo tomas? ¿como un sacrificio o como parte de algo que tienes que hacer para poder llegar a tu meta? Bueno, yo creo que hacerlo como que, que tiene influencia, porque es necesario hacerlo, obviamente no es un sacrificio, ya que, este, la carrera de futbolista es, es muy corta, pero empieza desde temprana edad. Y hay que ser, este, muy constante para lograr al objetivo, y obviamente, este, pues, es, este, muy difícil para, para un papá también llevar a este, a su hijo a Bidú, y para un papá también recogiendo a hacerlo. Y, nada, es un resultado que, por ejemplo, ese, la polvo en el papá, obviamente, un motor más fuerte y la facilidad de poder llevar a su hijo a Bidú. Sí, tengo un ejemplo, de un jugador profesional, que él vivía en Chacacayo, y se iba todos los días a entrenar a las 6 de la mañana, a Bidú, imagínate, en Chacacayo, y en Abate, y en Abate, irse hasta Bidú, es parte de, y de alguien que quiere progresar, ¿no? O sea, si están en esa línea, tienen que ver esos ejemplos. Y como ejemplo, digamos, tú, ¿qué jugador tienes como ejemplo? ¿Tanto en lo local, como en lo internacional? Bueno, estoy en el torno local, como referencia a mi entero, que es un jugador que he vivido desde hace años, este, no veo mucho, me gusta, no veo muchos juegos, y como, como un jugador internacional, me gusta también, de un jugador que es un jugador, que me parece, que no solo su manera de juego, sino que su mentalidad, su disciplina, su, su modo de juego, este, con el trabajo, con lo que tiene. ¿Quiere ser como Ronaldo? Si, si, o sea, la, la referencia que tengo, y mi meta es más que la, la tengo como referencia, pero no como meta, porque yo quiero ser, obviamente, más que él, y también, este, bueno, la de Cutero, también, me parece que es un jugador muy bueno, y también lo tengo como referencia, pero mi jugador favorito es más que yo lo hago. En el ámbito local, ¿a qué apuntas? ¿a dónde quieres llegar? Este, en el ámbito local, una, llegar al primer equipo, y si se puede, también jugar, eh, afuera, que es, eh, mi, mi prioridad, pues, por este, mi meta jugar, en Europa, sería alumno liberal, pero jugar en el ámbito local, pero jugar en el ámbito local, pero jugar en el ámbito local sería, en el ámbito local, no, no sé, no, no sé, no. De Europa, cuando hablas de Europa, ¿a qué equipo te gustaría llegar? Este, bueno, nada, porque son las, las cinco grandes tías, ¿no? Tengo un equipo especial, obviamente, las mejores equipos del mundo, que llegan los kilómetros, que no se va a ir, eh, los muchachos así, que el chelps, porque, no solo yo, sino que, a cualquier punto, tenía, y te gustaría estar en el ámbito local. Digamos que llegas al primer equipo de la U, haces buenas participaciones, y viene un equipo, como el evento, que se busca y tal, y te dicen, yo quiero que vayas, ¿te dirías? Sí. El primer equipo es una manera también de enfrentar, a poder llegar a Europa, y estar más cerca del equipo, porque, a veces, hay que bajar, por escalón, para poder subirles, y me parece, nada, que, este, este, estaría más cerca, sería más simple para los ciudadanos. En la parte humana, ¿cómo es el bien con la popularidad? Con su hijo, con su familia, con sus amigos, con su familia, con su familia? Bueno, yo soy muy tranquilo, con, este, con un saludo, porque, bueno, no soy muy tranquilo, que, bueno, en su familia, con su familia, con su familia. bueno, porque, yo estoy empezado, me quiero alけど, yo soy muy feliz, de compromeles con sus cosas. ¿En el colegio ves igual? Sí, sí solamente, algunos de esos hay convenientes nada más. ¿Cuántos jalabas? No, ninguno, pero es solamente pequeños inconvenientes, pero ya se regla. ¿Cómo vas en el colegio? Bien, bueno, aprobado. ¿Tienes que quince por arriba o...? Sí, estás ahí. La U no solamente es decir al cuerpo lo que has hecho. No, es ser persona, desde que nada, pues... Me parece muy importante que todos los estudios de parte de este jugador. Yo voy aquí, como dije, en la carrera de los automistas Corta. Luego de los 40 años, no, a los 4 años. Este... Y entonces, por eso, si me inscribes a esta, hay que también, pues... La vamos a llevar. Y por eso me parece importante que hay una buena carrera. ¿Piensas llevar algo, a una carrera alternativa a lo que es el fútbol? O, de repente, estudiar algo relacionado con el fútbol de este grado. Ahora, no lo he pensado. Yo, bueno, no he pensado la carrera en el que me gustaría... Pero... Pero... Me parece que sí... Debería... Estudiar... Una carrera. Si... Si en ese momento no fueras futbolista, ¿qué deporte crees que estarías practicando? Bueno... A mí... Me gusta, en general, bastante el recorte. Eh... Antes también practicaba un poco de técnico. En medio del día... Raba con los patas. Y ese es el recorte que me haría... ¿Te harías tenista durante? Si... No sé... Pero... O sea... Me gustaba jugar... No sé si el fútbol de llegar a ser tenista. Pero... Pero me gustaba... ¿Me entras a la cocina? A veces... Por hacer la limonada... Si... Nada más... No... O sea... Si... Cuando tomas... Me preparan... Este... Si... Pero la sopa de ramos no cuenta con comida, ¿no? No, no... Huevos... Es clásico... Es algo... Pero bueno... No es como otros que dicen... Pango más que miedo... Exacto... Y bueno... Eso... Poder conocerte un poquito más... ¿No? Este... No sé... ¿Qué le dirías al hincha? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué... Este... Como para que ellos también... Puedan... Apoyarlos un poco más... ¿Qué mensaje le darías al hincha? ¿Qué sentimientos hacia ellos lo que... Este... Bueno... Yo creo que... Lo de ser... Este... Muy fanático... No deberíamos hacer tampoco... Cuando yo... No debería ser... 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 Ya que... Tenemos... Este... Bueno... Esta exigencia... No debería ser... Obviamente... Entre el mundo sí... Pero... Creo que somos... Este... Señores... Bueno... Porque... Bueno... Bueno... No debería ser... El hombre es... Como para... Eh... Hacemos esto... displayed en ... cosas... De... afuera... Eh... A lo que viene ser la prensa y tuvimos... Es... Todo lo que es presente... Y... Nada... Este... El mensaje que quiero dar es que... que estén preparados para lo que va a ser el partido de Clamato y que yo sé que podamos acercarlo ahí. Una despedida de irte a la cámara. Chau. Fue un gusto estar en el canal de Clamato. Y dale. Gracias por ver el video.